¡Suscríbete! Solo dime cuándo despertar Y dime quién eres tú para volver a empezar Recorrer el camino juntos hasta el final Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar Dime quién eres tú, tu boca me lo dirá Son dos caminos unidos por el destino Que me llevan a ti Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar Quiero estar contigo hasta el final Y dime quién eres tú para volver a empezar